Truco para vencer al verdugo de Resident Evil 4 sin utilizar ni una sola bala y de una manera muy sencilla. Solamente necesitamos un poco de paciencia y un montón de ganas de confundir cucarachas asesinas. Iremos directamente hacia el primer encuentro con el verdugo y aguantaremos ahí hasta que se logre abrir la puerta. Utilizaremos el nitrógeno que se encuentra en el pasillo para congelar al verdugo e inmediatamente correr hacia este pequeño cuarto. Como último paso, nos colocaremos junto a este otro tanque de nitrógeno mientras rezamos dos padres nuestros, esperando que el verdugo no derrumbe la puerta. Si hicimos todo bien, el monstruo se quedará buggeado y no podrá hacernos daño. Entiendo que puede ser tedioso esperarlo, pero si estás haciendo algún tipo de reto o no tienes recursos para el boss, el truco es bastante útil. Luego de un par de minutos, el elevador llegará y podremos huir de él sin haber usado ni una sola bala. Sígueme en mi canal de Twitch si quieres ver retos de Resident Evil 4 y otros videojuegos. Porque gracias a este video, ahora conoces un...